Juli. Me tira la sombra. La chica del pase. La señora de los pases. ¿Cómo le va, señorita? Hola, ¿cómo estás oficialmente? Ya sé, una hora que estamos charlando, pero ahora al aire. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, porque es fin de largo. ¡Ay, qué lindo! La vida es mejor cuando hay un fin de largo por del mundo. Es con él, es lento el fin de largo. Y con mucha gente. ¿Qué se hace en los fines de semana? ¿Qué no se hace? Se duerme. ¿Qué no se hace, mi amor? ¿Se pica o no se pica el fin de largo? Pero es un fin de largo religioso. ¡Buen, arce! Bueno, dejémoslo ahí. ¿Hacés vigilia? No. No, porque yo no es que, para mí comer carne no es un sacrificio. Hoy decíamos en muy informados... Porque yo casi no como carne. Decíamos en muy informados que hoy el sacrificio casi es comprar la carne, el precio que tiene. Como que se dio un poquito vuelta esa cuestión. No, yo sí tendría que hacer... ¿Cuál sería el sacrificio que harías vos, por ejemplo? Hoy decían en la... muy informados de que sea no usar el celular o... Claro, ahí va. Porque yo no es que... Podría ser un sacrificio de no tomar gaseosa, ponele. Yo sería un sacrificio de no tomar cerveza al fin de largo. Ah, o sea que un verano como yo. Definitivamente no me muere. No, bueno, se me va a ir la costumbre. Si lo logro hacer con disepina, como dice Lali, después se me va. No, sí, eso. Un sacrificio podría ser no tomar alcohol. Hacemos un sacrificio de venir a trabajar todos los días. No usar el celular un día. No podría. No voy a permitir cosas que no podría. Pero cómo puede ser, ¿no? La única forma que tengo de no usar el celular es entrando a la casa de mi hermano. Es la única forma que tengo y no va a pasar porque no mandé el casting todavía, así que... Sí, o cuál otro, a ver, podría ser un sacrificio. No salir de tu casa en todo un día. Y no, no usar un vehículo, hacer todo caminando un día. Está bueno, está bueno. Que hay gente que lo hace a diario, ¿no? Sí, pero bueno, a uno que está acostumbrado a que tiene que hacerse una cuadra y va en moto a ponerlo en mi caso. Ah, bueno. A veces, depende, depende. Un bi-baracho. Y bueno, pero a veces que no hay ganas de ir al super caminando. Y bueno, no tengo ganas. Llego ahora a las 7. Me quedo dos segundos tirados y yo no tengo más ganas de arrancar. O voy en moto o delivery. Pero yo voy descalza, pero voy. Descalza, pero voy. ¿Voy descalza en el super también? No, el super no me dejan, ya. Ya probé y no me dejan. ¿Ya probé? Sí, por las heladeras. Y claro, después se va el... Pero a todo el resto de los comercios me aceptan descalza. Pero ya saben, viste, que es una chica especial. Que tiene una mezcla entre hippie y no sé. Y que no le gusta usar calzado. Hippie chic. Ah, ¿qué es así? Bueno. Bueno, basta. ¿Qué tenés programado para...? Basta que son las 7. Chao, gracias. ¿Qué tenés programado para tu fin de largo? No, no te voy a robar. Sí, tengo ahí un par de programas, pero no los quiero decir. Los voy a subir solo a Mejores Amigos. Perfecto. Ay. ¿Qué secreta? Basta. Nada de andar subiendo y que todo el mundo se entere de las cosas que hace uno, caramba. Si no, después el lunes... Me escrachan todos acá. Se habla todo el mal informado. Acá no te salvás de uno. ¿Vos sabés que me cruzo con gente en lugares donde uno va a mover las cachas, a bailar y me dicen... A mover las cachas. ¿Qué antiguo es? Y me dicen... Ay, me voy a decir en la... Mirá. Callá, porque yo sé cosas de vos. No llegas a hablar. Yo sé cosas de vos, que no las digo. Y yo tengo el micrófono enfrente, así que ojo. Acá total filtramos. Qué miedo. Somos buenos compañeros, no vamos a decir si... Ah, es cierto que no nos filtramos nada. No, acá no, acá, pero acá... Al contrario. Acá filtro, y vos en compañerismo no vas a encontrar... No necesites. Bueno, Gonzá, basta, porque ya son las 7. No quiero que me robes minutos del programa. Aparte de eso viene un programa. Bueno, te voy a dar un huevito de pajo, pero bueno... No, sí, bueno, está bien. No, no es mentira, no hay huevito de pajo. Tenemos para sortear medio kilo de champi. Vos también tenés... Y me diste lástima, te dije... Me dejaste ahí un... Yo sortié... La otra vez te dije, loco, no sortié todo. Yo sortié el de mañana a la mañana, que no hay programa, y vos sorteás el de mañana a la tarde, que no hay programa. Pará, déjame decirte una cosa. Tuve comentarios buenos... Eso hace tincho. Hablás todo el tiempo en la música. Tuve comentarios muy buenos, de que se rieron mucho con esto que hicimos en un pase, que no... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo? Por primera vez. Que yo dije que había tomado una vez con un ser humano. Un ser humano. No estamos solos, no vamos a decir quién está, pero no estamos solos hoy acá, tenemos compañía. Hay presencias. Hay presencias. Se sienten las presencias en el aire. Se siente, se siente. Bueno, eso. Y ya, hacer reír a una persona, Gonzalo, choquemos los cinco. Nuestro trabajo está realizado en este planeta. Te pedí medio fuerte, perdón. Me estoy acostumbrada a ver si tengo un hijo varón. Todo es fruto, todo es fuerte. Bueno, que tengas un lindo programa. Muchas gracias, mi amor. Que les sea leve a la gente del otro lado. Que todos pasen un hermosísimo fin de largo, que descansen, que viajen, que duerman, que coman, que tomen, que hagan lo que tengan, ganan, pero que la pasen lindo. Sin hacerle daño a nadie es suficiente. Sobre todo, ya demasiado daño nos hacemos. Cometan los pecados que quieran, pero no lastimen a nadie. No sé si es el fin de semana para hacer pecados, justamente. Bueno, por eso lo digo, porque viste que a mí me gusta ir para al lado del camino. Siempre contra la corriente, digamos. Bueno, que tengan un hermoso fin de largo, que descansen, que disfruten. Y el lunes, nueve de la mañana, aquí estaremos nuevamente. Si Dios quiere. Muy informados. Chau. Chau.